¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la revisión de noticias en 24 Tardes. Usted ya lo ve, está todo listo para la noche inaugural del Festival de Viña. En este día, domingo 25 de febrero, nuestros equipos están desplegados, los artistas ya están llegando, ya hay un ambiente festivalero en la quinta región del que nos va a contar en breve Carolina Gutiérrez. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, José, muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar en este día domingo, un día domingo que todavía no despeja, aquí en Viña del Mar, donde ya hay actividades en torno al festival, pero también de las familias aquí en Avenida Perú, donde estamos instalados. También se ve cómo la gente ha salido, hay ciclovías, hay vías especiales para ciclistas, hay feria, hay movimiento de día domingo familiar que nos va a acompañar en este despacho para contarles y hacerles un poquito el resumen de lo que ha ocurrido en las últimas horas con respecto al festival que vivía. Por supuesto, da el pie inicial a la celebración de estos 63 años con una historia que se comienza a escribir esta noche, un nuevo capítulo donde vamos a ver a María Luisa Godoy y también a Francisco Saavedra, quien debuta en la animación. Pero también vamos a ver a un primer artista, a Alejandro Sanz, que a sus 53 años llega de regreso a la Quinta Vergara, valga la redundancia, pero se ha presentado ya cinco veces, esta va a ser su sexta vez, pero Alejandro Sanz fue el primero que comprometió ayuda, que comprometió estar cerca de las personas afectadas por los incendios aquí en la región de Valparaíso, lo hizo en cuanto se enteró de esta tragedia. Sin embargo, nosotros decíamos, ¿cómo se va a materializar esta ayuda? ¿Cómo se va a materializar esta idea de estar cerca de los afectados? Alejandro Sanz está aquí en Viña del Mar, llegó ayer y entre sus exigencias, aparte de lo que exige en el camarín y por supuesto para con sus músicos, dijo, no quiero hacer una conferencia de prensa tradicional, no quiero estar solamente frente a los medios hablando, quiero estar en terreno. Y eso fue lo que hizo en una de sus actividades el día de ayer, pasada a las dos y media de la tarde, llegó hasta el sector de Achupayas, ahí en el límite con uno de los sectores más afectados, ahí en el límite de Independencia, me parece que se llama también ese sector. ¿Y qué hizo? En el límite con la Villa de Independencia, ahí, ¿qué hizo ahí? Bueno, se juntó con los pobladores, se juntó con la gente, habló y hay una cosa que dijo y que pidió especialmente, que los medios de comunicación no lo acompañaran, solo un par de medios seleccionados para que pudieran registrar este momento, donde Alejandro Sanzo no solamente vivió en la intimidad de los pobladores, sino que se enteró de las condiciones, empuja también la reconstrucción, tuvo palabras también para referirse a esta visita y las escuchamos a continuación, José. Quizás es una de las veces más emotivas en las que me presento en el festival, espero que sirva para eso, para que podamos reivindicar la solidaridad y el acercamiento a nuestros hermanos, sean de donde sean. Es un festival muy importante, pero yo creo que en esta ocasión además puede significar un antes y un después en el festival, de darle un impulso más hacia la ayuda a los demás y hacia convertirlo en algo incluso más sutil todavía. Ahí estaban las palabras de Alejandro Sanz, que ya se está preparando entonces para brindar un show de grandes éxitos esta noche, un show emotivo, un show reflexivo, un show para Arriba Viña, que es la campaña solidaria también. Pero lo que ha ocurrido afuera del Hotel Sheraton Miramar, donde están quedando gran parte de los invitados a este festival, de las estrellas, ha revolucionado los alrededores, están las fanáticas. Ayer lo veíamos junto a Dani y Llanes, hay un grupo de fanáticas que estaba esperando a María Becerra, otro quería ver a Alejandro Sanz, otro quería ver a Manuel Turizo, otros a Young Sister, pero ahí está todo ocurriendo. Y ayer se tenía que constituir el jurado, sin embargo, el retraso del avión de Manuel Turizo, él todavía no pudo aterrizar en Santiago, posteriormente venirse a la quinta, aquí a Viña del Mar. Llegó muy tarde, por eso el jurado recién se juntó hoy día en la mañana. Vamos rápidamente con Dani Linares, que no solamente ha registrado esto de los fanáticos que van por uno o por el otro, consiguiendo un autógrafo, una foto, un saludo, sino que también estuvo presente para contar los detalles de qué pasó con esta reunión del jurado, quien es el presidente este año del jurado, Dani. Claro, y además el team de María Becerra tiene una nueva aliada, que es Constanza Santamaría, que está tratando de hacer el nexo para que María Becerra venga a saludar a toda su fancap. Es el nexo oficial con toda la chiquilla aquí esperanzada, ¿no? Estamos haciendo la producción para que María Becerra, que es mi nueva mejor amiga del jurado... Aplaudamos a la Connie, que lo va a lograr. Yo sé que lo va a lograr. Voy a ir a buscarla, yo les prometí. Por supuesto que no les aseguro nada, pero voy a hacer todo lo que está en mis manos para que María, que acabamos de terminar la conferencia de prensa del jurado, así que subió a su habitación. Le voy a decir que venga a saludar a todas las chiquillas que están esperando. Desafío delante de todos ustedes, en la pantalla de TDN, el esfuerzo de Connie Santamaría porque María Becerra llegue aquí. Así que está anotado de nuestra candidata, nuestra candidata embajadora de Viña, que es Connie Santamaría, en segunda vez. Vamos, saludemos a la gente por acá nomás, no hay problema. Mientras vemos ahí el saludo. Para saludos para Osorno, mira. Mientras tanto, Connie, cuéntanos un poquito de este rol, ¿no? De jurado segunda vez en esta instancia, donde va a estar compartiendo con artistas, además con el público que puede participar a través de una aplicación, ¿no? Exactamente. No solamente los jurados, los que somos jurados oficiales, tenemos ese privilegio de votar, sino que también el público, desde cualquier parte del mundo, puede participar a través de la aplicación cada noche, a partir de hoy, cuando se presentan las canciones, tanto en la competencia internacional como folclórica. Es un tremendo honor, me siento, lo recibo con humildad, con agradecimiento. Voy a tratar de estar, digamos, a la altura, representar lo mejor posible. Además, también, como ese sentir, cuando escuchemos las canciones, que ya nosotros las hemos escuchado, pero cuando los veamos ahí en el escenario, tratar de ver cuál es el cantante o la cantante, intérprete, que interpreta y que conecta mejor con la gente. Así que... Vamos a la preparación. ¿Este es el look de la noche o es otro? ¿O otros colores? ¿Qué habrá? Aplauso para el look, ¿cierto? Estuvo bien, ¿no? Espectacular. Vamos arriba. Oye, esto no estaba preparado. Tengo toda una barra acá. Esto no estaba preparado. Lo preparaste tú, Dani. Yo traje un bus. No, mentira. No, no. Mira, un amor. Mira, oye, un encanto. La gente ha sido súper cariñosa y eso es súper lindo también. En este rol uno puede también, en el rol de jurado, que es distinto al rol de periodista que tenemos siempre, poder estar más en contacto con la gente. Vamos también a tener una actividad, actividades sociales. Vamos a ir a visitar a las familias que han sufrido, que han sido dignificadas por los incendios. Vamos también a hacer ese rol. Así que tenemos también esa parte y eso también es una gran responsabilidad. Bueno, ¿me preguntabas por el look? Sí. No, este es look de día. No, tengo una sorpresa para la noche. Muy bien. Lo dejamos con la sorpresa, Pedro, con el desafío hecho y el aplauso para la Connie porque va a traer a María Becerra. Ahí está el desafío hecho, Connie. Va a buscarla de inmediato. Ahí va a buscarla de María Becerra. Ahí está el desafío que hemos planteado para nuestra conductora de 24 horas central que finalmente va a ir a buscar a María Becerra. Y esperemos que todavía estemos aquí. No, vamos a estar aquí para poder compartir con ustedes aquel momento. Alejandro Sáenz es más difícil. Le dice, ya despedir imposible. Pero María Becerra puede que pueda venir. Así que nosotros vamos a seguir atentos, tomando en el pulso todo a lo que ocurre con la gente aquí, a las fueras del Hotel Cheraton. Oye, Dani, desafío importante, pero que nos avise a Connie, eso sí, porque interrumpimos todo para ir con ese contacto desde el Hotel Cheraton para ver también cómo se está comportando el team María Becerra, el team Manuel Turizo y también el team de Alejandro Sáenz ahí con las fanáticas que esperan por una foto, por un autógrafo, por un beso, por lo que sea y de quien sea que salga también de ese hotel. A propósito de que estamos hablando de esta primera jornada, de esta primera noche donde ya se constituyó el jurado, donde además sabemos que el vocalista de Miranda va a ser entonces el presidente del jurado, donde vamos a tener una competencia internacional con seis canciones, donde vamos a tener una competencia folclórica, donde tenemos nuestros ya representantes para algo que no tenemos que olvidar y que también es el impulso de este festival. Una cosa importante que tenemos que saber es que hoy día también vamos a dar espacio al humor a esta Alison Mandel, quien va a enfrentar entonces nuevamente al público de la Quinta Vergara con una rutina que pensamos va a ser muy inteligente, sobre todo por los públicos que se conectan entre el público de Alejandro y el público de Manuel Turizo, pero en su conferencia de prensa desafió también los tópicos que se preguntan cuándo el encargado del humor es una mujer, es una estandapera y por supuesto cómo están los tiempos. Vamos a ver qué nos dijo Alison Mandel ahí en la conferencia de prensa sobre su presentación de esta noche. Hacía una preparación más tranquila siento que la vez anterior, también tiene que ver porque mi vida cambió desde la vez anterior. he hecho muchos shows me vengo preparando durante un año para este momento y he hecho shows con distintos públicos en distintas partes y ha sido una presentación que la... o sea, una preparación que he disfrutado bastante porque creo que es un desafío en el humor es una responsabilidad grande porque es el escenario más importante que tenemos. No pasa nada, son exagerados. Son súper... Además, pues tendríamos... Ya, vamos... Estábamos escuchando entonces a Alison Mandel ahí con... con la conferencia de prensa con lo que nos habló acerca de su presentación del día de hoy y ustedes dicen ¿qué está hablando la garola? Lo que pasa es que aquí hay mucha gente que está con sus familias y nosotros nos tuvimos que correr un poquito de aquí de esta tremenda vista que nos da el Castellito Wolf porque el mar está subiendo un poco entonces tenemos un poco susto de que nos pueda llegar una ola a quien no le va a llegar una ola y que sí le va a llegar el pulso de la gente que ya parece estar esperando entrar e ingresar a la Quinta Vergara esta noche que ya tiene su ticket que está esperando a su artista es lo que está ocurriendo a los alrededores ahí justamente de la Quinta ¿dónde está Ignacio Atenas con todos los detalles? Ignacio ya hay gente ya viene la fanaticada de Alejandro Sanz de Alison Mandel o de Manuel Turizo cuéntanos ¿qué está pasando ahí afuera de la Quinta Vergara que hoy se viste de gala para esta noche inaugural? ¿cómo estás Carlos? sí ya comienza a llegar el público de distintos puntos acá a los alrededores de la Quinta Vergara y los voy a dejar rápidamente con imagen en vivo de Juan Pablo Muñoz han llegado incluso personas tratando de comprar entradas se les da el aviso que ojalá lo hagan a través de internet pero acá se organizaron acá vinieron con comida vinieron con sillas vinieron con todo llegaron temprano a las 9 de la mañana hablamos más o menos ¿cómo estás? muy buenas tardes tempranito acá ¿o no? sí de las 9 de la mañana que estamos acá como le decía yo comidita se conocieron hicieron una comunidad sí, ya somos todos amigos todos nos conocemos ¿cuál era el fanático? perdón, ¿fanática de quién? Alejandro Sanz me decía que usted que tiene algo particular en este concierto ¿no? sí bueno, nosotros venimos por ella que ella es Judith ella, mamá de Connie fanática de Alejandro Sanz era su amor por ella no sabemos todas sus canciones y ella ahora ya no está con nosotros pero nos acompaña sabemos que va a estar cantando con nosotras hoy día en la noche perfecto, vinieron aquí de alguna vez en representación también exactamente, sí tempranito con ganas me imagino de darlo todo sí, sí que pase luego la hora nomás porque ya estamos medio cansados bueno, es verdad permiso, miren los quiero seguir mostrando aquí ¿de quién era? ¿de quién era esto? para no ser tan para que nos muestren también porque miren no sé si podamos trajo también permiso para ver lo organizado que están porque vinieron con comidita con vi algunas pancitos por ahí papas fritas de todo sí, nos vinimos preparados lo que pasa es que no somos de acá somos de Santiago ya entonces como vamos a salir tarde nos va a tocar quedarnos acá en Viña y después regresarnos ¿a quién vienen a ver hoy día? a los dos realmente a los dos no nos vinimos a gozar el show completo ya, a disfrutar ¿primera vez en Viña? ¿la quinta? no, ya habíamos venido anterior al festival cuando participó ¿cuándo participó de Ricky Marcos? ah ya, ya tienen aquí experiencia por eso vinieron también tan organizados preparados ya sabemos cómo es todo eso, muchas gracias y lo más bonito bueno, ahí los vemos sentados no sé si vemos la imagen de Juan Pablo Muñoz claro, que están ahí descansando aprovechando el rato lo bonito decían se ha generado una comunidad acá también sí, aquí estamos conversando conociéndonos contándonos la amiga ya ha venido otras veces nosotros sí, primera vez ¿a quién vienes a ver tú en particular? a los dos me encantan pero vine a acompañar a mi mamá a ver a Alejandro Sanz que es la verdadera fan la mamá es la verdadera fanática ¿no? sí, sí vamos a disfrutarlo pero todo el show 100% toda la noche ustedes me imagino de tempranito la tenía ella con música en la mañana mientras hace el aseo mientras estamos ahí en la casa por supuesto escuchando a Alejandro Sanz claro, claro renovando todo el repertorio perfecto, ya pues mire, los quiero dejar claro, una imagen en vivo de lo que está ocurriendo sí, de hecho conversábamos hace un rato con se están turnando algunos cuidan los puestos se van a comer a los alrededores otros trajeron sus sanguchitos o incluso se encargan en algunos casos que lleguen hasta acá con algo para comer porque falta bastante todavía para a las 6 de la tarde abren las puertas acá en la Quinta Vergara y voy a ver si me puedo acercar por acá porque también comienzan a llegar aquellos que le dan una manito de gato como me dijeron por ahí a los visitantes por precios módicos también o no acá tenemos para trenzas para cuál para trenzas glitter y aplicaciones para las trenzas ¿desde cuánto nos podemos hacer algo acá? desde mil mil pesos desde mil litera mil el diseño ese y trenzas de distinto tipo las boxeadoras enteras una trencita coqueta con aplicación todo aquel que quiera venir para acá puede pasar acá todos los días si espero estar todos los días los invito a que se vengan a poner bonitos para su arte perfecto muchas gracias este es uno de los puntos de ingreso que estamos nosotros a galería como les decía llegaron muy temprano desde las 9 de la mañana personas que están acá esperando haciendo la obra algunos se sientan en el suelo otros trajeron sus sillitas pero por supuesto tratan de compartir a ratitos también empiezan a cantar algunas personas obviamente la expectativa es bastante alta que hay una fanática de Manuel Turizo hablamos delante de una fanática de Manuel Turizo si, me encanta tempranito también si, estamos en como 3 horas desde Talca desde Talca quienes vinieron arrancaron todos pero quienes vinieron que cosa ah, mi hermana mi hermana si si, no super entreta aquí no cero drama estar aquí esperando aguantando aguantando como lo están haciendo para almorzar se turnan ahora vamos a ir a almorzar yo creo viene mi hermana no, va a guardar el puesto vamos a almorzar y volvemos ya, 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 ya perfecto hasta las 6 de la tarde ya pues muchísimas gracias ahí está entonces descarga lo que está ocurriendo hasta ahora acá a los alrededores de la Quinta y con Dani también que por supuesto está acompañado de muchos fanáticos alrededor del Sheraton así que por supuesto nosotros seguimos tomándole el pulso Ignacio, a tener muchas gracias me voy a anotar para ver cuál es el look que vas a lucir tú esta noche entonces ahí en la Quinta Vergara nos vamos rápidamente hasta el Sheraton en Miramar donde habrá cumplido la promesa con el Santa María o tenemos otra visita que sale a saludar a su a su fábrica Dani nos cuentas no, esta gestión fue espontánea Ale, la verdad que iba a almorzar y no se pudo resistir hoy se me está enfriando la comida pero cómo me voy a perder no, pero no se pudo resistir claro voy ahí avanzando aquí no te preocupes no te preocupes estamos vivos aquí avanzando despacito porque claro estaba ahí camino al restaurante a buscar su almuerzo pero la gente comenzó a cantar y claro no pudo más que venir a tomarse una foto de un chileno más como ese que se siente muy a gusto tercera vez de Miranda en el festival de Viña del Mar y hoy como presidente del jurado cumpliendo ahí con la fotografía soy el presidente del jurado sí yo soy la autoridad soy la autoridad así que no tenés con respeto estoy muy contento y espero desarrollar las funciones con la responsabilidad Juliana llega ahora en un ratito en un par de horitas llega porque ya mañana cantamos nosotros porque claro la presentación de Miranda es mañana lo decía Sergi de donde escuchemos un poquito a ver ahí está la fotografía ambiente tremendo y bueno conseguimos algo ¿no? ayudar ahí a las fanáticas ahora con nada más y nada menos que el presidente del jurado Carola así que es la autoridad es la autoridad gracias claro que sí oye Dani Dani te dejamos ahí en el front del Sheraton avísanos apenas salga María de Serra o lo que esté ocurriendo en el Sheraton pero tengo una buena noticia para Ale Sergi el flamante vocalista de Miranda y el flamante presidente recién elegido recién elegido como presidente del jurado que ya se constituyó que él es parte pero tengo buenas noticias para Ale Sergi porque estamos en el aeropuerto de Santiago ahí está Yesenia que está esperando que llegue que ingrese que baje del avión Juliana Gatas el 50% de Miranda que falta entonces de que arribe a nuestro país vamos contigo Yesenia para que nos cuentes cómo es la expectativa si hay también fanáticas de Miranda que están esperando a Juliana a esta hora de la tarde hola Carola ¿cómo estás? muy buenas tardes estamos como tú bien decías acá en el aeropuerto de Santiago porque Juliana Gatas está a punto de llegar a punto de pisar suelo chileno para su presentación el día de mañana tú bien lo decías el 50% de Miranda ya se encuentra en Viña del Mar Ale Sergi lo decía él estaba caminando a almorzar y finalmente salió a saludar a sus fans y acá en el aeropuerto la verdad es que yo creo que los fans de Miranda ya se trasladaron la quinta región porque acá el aeropuerto está más tranquilo no hay tanta expectación pero yo creo que es por lo que yo te comentaba que la mayoría ya está en Viña esperando que Miranda se suba al escenario Juliana Gatas espera que ya llegue a Santiago dentro de los próximos minutos para dirigirse rápidamente hacia Viña del Mar a juntarse con su compañero finalmente recordemos que ellos se presentan el día de mañana que cierran la segunda noche del festival de Viña del Mar con una presentación de Andrea Bocelli Javiera Contador y Miranda finalmente que cierran esta segunda jornada de Festivalera Carola claro que sí vamos a estar atentos entonces a la llegada de Juliana Gatas que es la 50 parte de Miranda que se presenta en este día lunes en la segunda jornada del festival y lo hacen cerrando esa noche luego de haber presenciado entonces el debut también de Andrea Bocelli pero nos quedamos expectantes lo que está ocurriendo de Santiago en el aeropuerto volvemos aquí a Viña del Mar les decíamos en algún minuto de que el jurado no se pudo reunir o constituir el día de ayer porque se retrasó entonces el vuelo que traía Manuel Turizo el colombiano de 23 años que también va a ser uno de los protagonistas de esta noche inaugural pero ya está ya está todo resuelto seguramente esta tarde vamos a conocer más de Manuel Turizo con quien pudimos hablar y esto fue lo que nos contó una de las cosas que todos los artistas latinos tenemos como que en nuestra lista de que tenemos que ir y tenemos que hacerlo y tenemos que como que graduarnos en ese escenario donde estoy bien bien emocionado bien contento ahí estaba entonces Manuel Turizo ya instalado aquí en la ciudad Jardín dispuesto les vamos a contar que Manuel Turizo tiene una prueba de sonido pasadito la hora de almuerzo también se va a preparar para cerrar esta jornada inaugural que abre justamente Alejandro Sanz pero yo les decía que es domingo que tenemos un día fresco pero está bastante rica la temperatura no está soleado y hay muchísima actividad de hecho acá al lado mío hay actividad con ciclistas hay actividad familiar está muy entretenido el panorama en torno también a este festival que también tiene un foco que es levantar el turismo de la ciudad y por eso nosotros nos vamos a atrasar rápidamente hasta donde está Belén Arellano que está en el Muelle Vergara uno de los lugares clásicos turísticos representativos de la ciudad Jardín para que nos cuente qué está pasando justamente con el turismo qué está pasando con la expectativa que presenta el festival ahí Belén cuéntanos tú cómo estás caro exactamente estamos aquí en el Muelle Vergara llegamos tempranito ha llegado harta gente ustedes pueden ver ahí en la imagen de Claudia Rojas y andamos ustedes lo ven acá con una gaviota y qué queremos saber porque lo decías tú caro ha llegado gente ha llegado turista pero queremos saber a quién la gente le quiere regalar la gaviota hacemos hoy día parte del festival entonces vamos a preguntar aquí cuál es su nombre Nelson buenas tardes don Nelson por favor tómeme la gaviota ahí a quién le regalaría usted la gaviota de todas maneras y sin ninguna duda a Menangor es un número de calidad en mi opinión de todas maneras yo creo que vale la pena ir a verlo o obviamente por televisión y usted está aquí a venir por el festival de vacaciones no, no vivo acá en la región andaba haciendo acá deporte estamos en un rato de descanso con mi hijo y bueno me encontré con usted y esa es mi respuesta muchas gracias don Nelson caro mira yo te decía que estamos con esta gaviota porque hay hartos turistas que han llegado hasta el Muelle Vergara incluso tienen el mismo problema que tú las olas se están pegando bastante fuerte pero la gente igual viene porque está el ambiente rico festivalero obviamente solidario y queremos saber a quién le quieren regalar la gaviota le puedo preguntar cuál es su nombre Alejandro Alejandro por favor la gaviota a quién a quién le regalaría la gaviota bueno nosotros venimos de venimos de puntarera venimos por tierra haciendo un tour y venimos viajando de vacaciones o por el festival vacaciones y ir al festival venimos por mi señora venimos a ver a Sanz y a turismo entonces aquí es la regalería que ha habido yo creo que mi señora sin duda Alejandro Sanz pero y tú yo no sé voy a Sanz no hay que sea el que cante mejor o sea ven en hoy día a pasarlo bien y alguna cancioncita de Sanz por ahí amiga mía pero y un pedacito no no me la sé la timidez un poquito todo está bien si no una vez salto a la fama no no gracias por acá por acá por favor por favor ¿cuál es su nombre? Daniela Daniela ¿a quién le regalaría la gaviota? Alejandro Sanz sí llevo 24 años siguiéndolo y primera vez que venimos al festival y así que a él sí gracias caro aquí entonces la gente expectante esta primera noche aquí en la regalidad a la gaviota es parte de lo que ya veremos esta semana el festival de Viña Caro claro que sí Belén Arellano la gaviota se tiene que ganar así que yo creo que esto va a andar regalando gaviota que se la gane la gaviota ahí el artista que se va a presentar en el escenario de la quinta vergada en el festival latino más importante del mundo que comienza hoy día José Augustos yo tengo altas expectativas con el show de Alejandro Sanz sobre todo con esta impronta con la que llega también vamos a estar muy atentos a lo que ocurra con esta obertura que va a ser una obertura que va a tener también este sentido solidario va a ser más sobria yo pude ver parte de lo que fue el ensayo general de anoche y creo que va a ser una de las oberturas más emotivas del último tiempo además hoy es que no quiero contar tantas cosas pero ojo con el escenario que nos va a invitar a una suerte como de sensación o como de inmersión ojo con eso también más ratito te cuento más de lo que está pasando ojalá que tengamos el desafío que nos prometió Connie Santamaría así que José nos vamos a quedar aquí en Viña del Mar para seguir llevándote las alternativas de la previa del festival bien pues claro seguimos súper atentos que salga una cobertura exitosa ya el ambiente está claro está con todo ahí en la región de Valparaíso en Viña del Mar un día fresco es verdad ayer yo te decía no te preocupes se va a disipar un poquitito y va a salir el sol hoy día no tengo las mismas noticias para ti así que bueno pero el calor que se va a sentir esta noche no tengo ninguna duda que va a ser una jornada inaugural espectacular todo el éxito del mundo claro que estés muy bien gracias José nos vemos un ratito más bien y nosotros nos vamos a una breve pausa comercial ya volvemos con más de 24 Tardes ya volvimos con 24 ya estamos de vuelta a esta hora de la tarde revisamos noticias policiales vamos a la comuna de La Reina donde un vecino sin motivo aparente disparó a señaléticas de tránsito mientras paseaba a su perro se realizó un allanamiento en su casa lograron incautar un arsenal de armamento de esto y más nos cuenta Cristian Cereceda que ya está con nosotros Cristian como estás muy buenas tardes hola como están muy buenas tardes así es y los invito a pasar a revisar inmediatamente esas imágenes con este vecino de la comuna de La Reina quien salió de su casa con su mascota sacó a pasear el perro pero no solamente realizó esa acción sino que además entre sus manos portaba una pistola la cual utilizó en al menos cinco oportunidades de acuerdo al relato de los mismos vecinos de ese sector esta situación ocurre durante la noche es así cuando este vecino primero saca la pistola dentro de algún bolsillo y luego la comienza a utilizar incluso hay dos señales del tránsito que quedaron con daños producto de estos disparos y además la preocupación es porque en ese mismo lugar es un sector residencial por lo tanto hay muchas casas hay muchos vecinos que a esa misma hora también sacan a pasear a su mascota a pasear simplemente o a recorrer ese mismo lugar por lo tanto la situación pudo escaparse de las manos pero afortunadamente solo terminó en lo que es el susto y también estos daños materiales primero los quiero pasar a invitar a escuchar la declaración de la denunciante una vecina que escuchó estos disparos y también llamó a la policía pasemos a revisar el primer balazo yo agarré el chat avisé balazo llamé al 1419 le avisé a todos los chats que yo estaba que no salgan de la casa y en pocos minutos llegó seguridad y carabineros después de eso lo que se supo fue que no se llevaron detenidos a la persona que no era un asalto que era lo que nosotros pensábamos sino que era un vecino que salió a disparar y que a pesar que estaban los videos y que estaban los casquillos de hecho en el cartel de ahí está la bala incrustada no se lo llevaron detenido claro acá inmediatamente se generó la denuncia la vecina llamó al equipo municipal también a carabineros y luego de una investigación la propia policía llega hasta la casa de este vecino luego de una orden de ingreso por parte del ministerio público y se encuentran con una sorpresa porque este mismo hombre mantenía cuatro armamentos uno de ellos no estaba con ningún tipo de autorización pero también una gran cantidad de munición lo que por supuesto también está fuera de regla y eso es parte de lo que se va a investigar eso sí todo este armamento tiene permiso tres por supuesto para lo que es un uso deportivo por lo tanto es parte también de lo que se va a tener que investigar por parte del abocar que va a someter a peritajes todo este armamento además ya están las imágenes a disposición también vienen de la misma indagatoria donde se aprecia claramente a este vecino sacar la pistola y utilizarla en al menos cinco oportunidades para luego seguir su propio trayecto hasta el momento hay que señalar eso sí que no hay ninguna orden de detención contra este vecino solamente existió lo que fue el ingreso para incautar este armamento y someterlo a peritajes habló el alcalde de la comuna de la reina también carabineros pasemos a revisar nosotros tenemos que empezar a trabajar en modificar la norma esto no se puede volver a repetir no puede haber personas que se crean que tienen el derecho o la libertad de salir a la calle andar disparando y poner en riesgo la vida a las otras personas de esta casa se incauta como manifestaba tres pistolas dos nueve milímetros y una punto 22 y un fusil de casa mayor hay un armamento específicamente una pistola que no si bien es cierto no tiene algún tipo de encargo pero no está inscrita en ninguna parte eso es totalmente irregular claro ahí ustedes pueden apreciar en las imágenes la evidencia que se pudo incautar dentro de su propio domicilio pero acá más allá de que si existe algún tipo de permiso para tener este armamento o bien la munición que de por sí ya es bastante lo que no está permitido es portarla en la vía pública que fue lo que hizo este vecino pero además las utilizó en más de una misma oportunidad por lo tanto también ahí la policía está frente a un delito y es por eso que esta investigación va a seguir en curso pero por el momento no hay ningún tipo de orden de detención contra esta persona aunque eso podría cambiar por supuesto con el avance también de esta misma investigación bien Cristian seguimos súper atentos muchas gracias buena tarde y nosotros seguimos avanzando vamos hasta la región de Coquimbo vecinos de La Serena se movilizan a raíz de la trágica muerte de Nicolás Castillo un joven ciclista de 31 años que circulaba por la ruta que une Valle del Elqui con La Serena cuando fue impactado por una camioneta de la dirección de vialidad del Ministerio de Obras Públicas los residentes demandan acciones concretas para abordar los accidentes que han ocurrido en la zona más información ya estamos en contacto con Yerco Ábalos Yerco ¿qué tal? ¿cómo estás? muy buenas tardes Hola Josefa ¿cómo estás? te saludamos desde la provincia de Elqui en la parte más costa porque Pelícana está distante a unos 30 kilómetros por la ruta 41 que une La Serena con la comuna de Vicuña de hecho Pelícana y La Calera que son estos sectores que ayer encendieron estas barricadas cerca de 30 o 40 vecinos que llegaron y tuvieron cortes parciales desde las 19 horas de este sábado lo que claro complicó a muchos de los turistas que esta hora aprovechan la temporada alta el último fin de semana largo acá en la zona y por lo mismo carabineros debió actuar nosotros pasadas las 21 horas estuvimos ahí imágenes que compartimos con ustedes para poder visibilizar una situación bastante grave los mismos vecinos hoy conversaban y la tratan como la ruta de la muerte esta ruta entre La Serena Vicuña y Paiguano y que conecte también con el paso internacional de Agua Negra esto está distante a unos 30 minutos 25 kilómetros 30 kilómetros avanzando desde La Serena al oriente hacia la cordillera de Los Andes los vecinos decididos para poder visibilizar esta situación que le ocurre a Nicolás Castillo un joven de 31 años que el pasado 16 de febrero perdió la vida cuando iba en su bicicleta a las 7 de la mañana y es atropellado por un funcionario que pertenece al MOP a Vialidad precisamente se está investigando hace poco rato nos hacían llegar el comunicado por parte también de la institución porque se está realizando una investigación acá los vecinos creen que ha habido muy poco en la investigación que se está llevando a cabo y también en esta ruta que hace un buen tiempo ya se viene planificando si se puede hacer doble vía o no algo que claro tiene algunos que están a favor y otros en contra parte de lo que pudimos conversar esta mañana junto a Alonso Ormazabal en el sector se lo vamos a compartir también a ustedes para que vayan entendiendo esta noticia es muy peligroso esta carretera y muy poca seguridad mucha no hay autoridades que vengan carabineros fiscalización nada absolutamente nada yo estuve en la barrica anoche porque yo en 2012 hice lo mismo por accidente hay dos hijas mías que también por la imprudencia fallecieron y ahora el problema que que las personas quedan al mismo día quedan libres el señor que atropelló a ese niño ahí que venía en bicicleta ese niño lo atropelló y en la misma tarde el señor ya andaba manejando con su licencia en la mano entonces no es posible que si hay justicia para los ricos que haya para los pobres también hace rato que están pidiendo doble vía pero no sé la autoridad quiere que es lo que piensan pésima pésima me ha tocado estar en el paradero los vehículos adelantan como si nada a 150 y cero respeto en el cruce ustedes son de calle este que solucionan la autoridad y fallecido entre medio sí mucho accidente demasiado al día siguiente después que mataron a Nicolás un auto quedó incrustado con el cruce claro es una ruta que tiene mucho movimiento además es una recta que es de prácticamente 2-3 kilómetros precisamente en esta esquina del sector de Pelícana también con la Calera y por lo mismo los vecinos ayer decididos no es primera vez que cortan parcialmente el tránsito que conecta al Valle del Elqui con la ciudad de La Serena ahora se está investigando si es que el conductor de la camioneta del MOP tenía el cometido lo que se sabe hasta ahora es que ese día tenía autorización para moverse en Andacoyo la Serena y la comuna de La Higuera no así la comuna de Vicuña en un lamentable accidente que deja a Nicolás Castillo este joven de 31 años fallecido y que claro una vez más trae al tapete una situación que preocupa muchísimo a los vecinos de la provincia del Elqui con la ruta 41 que es la más importante que permite llegar hasta Paiguanor Piscoelqui Vicuña y también con los atractivos de la Serena una ruta que es internacional que conecta con San Juan Argentina vamos a continuar nosotros muy atentos a esta información y claro a través de las redes sociales de TVN Red Coquimbo siempre informando por ejemplo también esta barricada que ocurrió ayer también era una forma de poder dar a conocer esta noticia siempre estamos conectados a Instagram Twitter y Facebook de TVN Red Coquimbo continuamos Josefa nosotros muy atentos desde la región de Coquimbo bien Jerko muchas gracias por el reporte que estén muy bien buena tarde seguimos avanzando gracias a la campaña Juntos Chile se levanta en Viña del Mar se entregaron las primeras 25 viviendas de emergencia a los afectados por los devastadores incendios en la región de Valparaíso Mónica Holguín tiene más detalles ¿cómo estás Mónica? muy buenas tardes sí es una excelente noticia en el sector de Monte Sinaí lugar que fue siniestrado sin duda por la emergencia que ocurrió en Viña del Mar pero donde hoy se van a habilitar 25 viviendas de emergencia esto por la campaña Juntos Chile se levanta que reunió más de 5 mil millones de pesos de los cuales se va a permitir justamente poder habilitar 900 viviendas esperan de aquí a marzo en tiempo flash poder armarlas y poder entregárselas a las personas que resultaron damnificadas pero ojo que no es solo un techo sino que también son viviendas que están habilitadas con una cama de una plaza y media un camarote de kits de higiene además de alimentos un juego de losa entonces es un lugar total y completamente digno para que las personas puedan permanecer puedan pasar la noche y es la emoción justamente porque no es lo que imaginaban ellos esperaban una casa vacía pero esta viene prácticamente habilitada con distintos enseres que les van a permitir ponerse de pie muy de a poquitito pero es un proceso que ya se está llevando adelante y pudimos hablar con los primeros beneficiados esta familia la señora Berta escuchemos lo que nos dijo dio angustia a mi yo lloraba porque yo decía que que vamos a hacer y de ahí justo vinieron los niños y pero al principio yo no creía camita cocina losa feliz mercadería que los trajeron también claro pero también sin duda estaban todos los dirigentes los voceros de Juntos Chile se levanta estamos hablando del hogar de Cristo también de Techo Chile movidos por Chile son ellos los que han realizado esta campaña y han reunido esta cantidad de dinero estos más de 5 mil millones pero además especies enseres todo ello que se ha recibido y que engrosa la cifra a más de 6 mil millones de pesos pudimos conversar con ellos a raíz de este hecho que está ocurriendo hoy día acá en el sector de Montesina y escuchemos lo que nos dijeron el cómputo final fue casi 5 mil 700 millones pero habían donaciones que llegan después que se computan y finalmente la cifra total fue 6 mil 234 millones de pesos que es realmente una cosa increíble el hogar de Cristo lo que hemos hecho es Techo Construye y nosotros habilitamos ¿qué significa la habilitación? ¿o qué ha significado que ya lo podemos ver tangiblemente? ¿cierto? los dormitorios las camas colchones una mesa creo que son 12 las cuadrillas que están en este momento terminando estas primeras casas y para ya mañana comenzar la segunda tanda de casas y completar las 50 primeras casas en esta primera semana de construcciones una excelente noticia además porque hay que reconocer que en medio del festival un artista ayer mundialmente conocido estamos hablando del cantante Alejandro Sanz se dirigió al sector de Chupayas hizo un llamado justamente a no olvidarse de quienes han sufrido y han sido devastados por este incendio ya pasó la primera parte de la emergencia han pasado ya más de tres semanas pero viene lo más difícil que es la reconstrucción ponerse de pie levantar las miles de viviendas y esto probablemente tome incluso años acá en la región de Valparaíso así que con ese llamado también nos comenzamos a despedir y con esta buena noticia después de lo que ha sido esta tragedia que ocurrió acá a principios de febrero pero que ya comienza a tener luces de estas primeras viviendas de emergencia que se levantarán acá mismo en el sector donde nos encontramos los primeros signos de recuperación Mónica que buena noticia muchas gracias buena tarde Nosotros seguimos avanzando usted ya la ve en estudio Fernanda Navarro tiene todas las noticias la actualización de lo que está pasando en el resto del mundo ¿Cómo estás? Buena tarde Hola José muy buenas tardes buenas tardes también a la gente que nos está viendo por las pantallas de TVN o 24 horas vamos a comenzar la revisión de noticias internacionales con un hecho que sin duda se tomó todas las portadas internacionales vamos a ver ahí ya en pantalla lo que fue este encuentro entre Donald Trump y el presidente argentino Javier Milley esto se da en medio de la conferencia conservadora más grande del mundo donde el expresidente estadounidense Donald Trump se reúne finalmente con el mandatario argentino Javier Milley la frase que le dijo fue sin duda su ícono de campaña vamos a hacer la traducción pero dice hacer la argentina grande de nuevo con esa frase fue como recibió Donald Trump al presidente trasandino todo esto después seguido de un fuerte abrazo un encuentro bastante cercano hay que decirlo donde Javier Milley también le asegura que es un honor conocerlo y agradeció las palabras del republicano hacia él ya que en su discurso Donald Trump elogia al libertario y señala que es un gran señor y también que es un honor para él que esté presente en la cumbre conservadora ¿te parece si revisamos este momento José? sí presidente bueno un primer encuentro Fernanda que además puede ser el inicio de una gran amistad de unos grandes encuentros que ellos esperan me imagino sostener si es que Donald Trump cumple con sus expectativas sus anhelos de convertirse nuevamente en presidente además después de haber ganado las primarias está como muy convencido se le ve con mucha confianza muy buen punto en el que te detienes José porque Milley también pensó como tú hay que decirlo porque le dijo que espera verlo nuevamente espero que la próxima vez sea cuando Donald Trump si es que gana la presidencia de Estados Unidos algo que al menos a mí me llamó la atención esto va a ser un comentario más bien personal es que veo a Javier Milley como muy emocionado como con signos de admiración también a Donald Trump cuando se acerca a él no se ve como el presidente muy efusivo también y al momento también de darle ese abrazo recordemos que todo esto se da en medio de una cumbre conservadora que se está haciendo en Estados Unidos donde ambos presentaron frente al público revisemos parte de lo que fue la presentación de cada uno el presidente de Argentina quien ha tenido mucha publicidad ha tenido mucha publicidad ha tenido mucha es un gran gentleman you know he es MAGA he es MAGA make Argentina great again es cierto no y él dijo I am MAGA y entonces me dijeron que es uno de los pocos que realmente puede hacer bien make Argentina great again Javier Milley thank you very much Javier thank you thank you very much hola a todos hello everyone yo soy el leo I'm the lion lindo día para hacer temblar a la izquierda a lovely day to make the left wing shake yo también los amo I love you too que cada día despertamos más leones y el mensaje de la libertad no solo nos llevó a la presidencia de la Argentina sino que además estamos despertando todo el mundo ahí escuchábamos como comienza el discurso en Estados Unidos Javier Milley igual como lo hacía en sus actos de campaña se presenta como el león la misma visibilidad esa convicción y hoy día con este espaldarazo político toma otros tintes también sin embargo este espaldarazo político lo complicaba un poco porque la asistencia a Milley de Milley más bien dicho a la conferencia conservadora era un tema bastante delicado para la Casa Rosada porque podría generar alguna molestia en la Casa Blanca todo esto por la posibilidad que finalmente se concreta de este encuentro con Donald Trump quien ojo es el principal rival del presidente Joe Biden para la reelección sin duda se espera que en los comicios de noviembre se vea nuevamente el enfrentamiento de 2020 es decir por los republicanos Donald Trump y por los demócratas Joe Biden y en base a eso es que vamos a pasar al siguiente tema porque Donald Trump está arrasando a los que están siendo las primarias republicanas revisemos que pasó el día de ayer en el estado de Carolina del Sur el expresidente de Estados Unidos Donald Trump se impuso fuertemente a Nikki Haley en estas primarias republicanas del estado de Carolina del Sur y dio un nuevo paso también hacia la nominación oficial de su partido para ser el candidato republicano en las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre de acuerdo a las predicciones de agencias y medios estadounidenses y aún faltando el conteo total de votos el empresario se impuso con una diferencia bastante clara lo mismo que hemos visto en las otras primarias en la de Iowa New Hampshire y también dicen que es irremontable para Nikki Haley quien ojo representa el lado más moderado de los republicanos medios del país estadounidense claramente como de New York Times señalaron que Trump se habría quedado con el 61% de los votos frente al 38% de Nikki Haley pero no es el conteo final porque por ejemplo desde Fox dicen que fue un 64% para el magnate y un 35% para la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU tenemos dos candidatos que en un momento cuando comienza la carrera por la nominación republicana eran 10 en total se redujo rápidamente solamente a Donald Trump y Nikki Haley donde de momento todavía hay una cierta división en el partido republicano en torno a sus votantes escuchemos declaraciones necesitamos a alguien fuerte que se mantenga firme y sea impredecible tengo confianza en que eso nos mantendrá salvo porque no estoy segura de que estemos seguros como país en este momento estoy muy preocupada me gusta Nikki Haley y espero que ella lo logre creo que necesitamos un cambio y no vamos a tener esto con Trump o Biden así que realmente lo espero creo que ella tiene más posibilidades de vencer a Biden vamos a destacar un punto porque las primarias en este estado en Carolina del Sur eran sin duda primordiales y muy importantes para Nikki Haley entonces esta derrota que vemos ahora es considerada un duro revés para la candidata de 52 años todo esto porque ella gobernó Carolina del Sur entre 2011 y 2017 un estado que además es su tierra natal entonces ella esperaba tener más votos que Donald Trump precisamente en estas primarias pero pese a la solidez de la derrota Nikki Haley anunció que va a seguir en carrera ella no se da por vencida al menos hasta el denominado super martes hay que marcarlo ya en el calendario el 5 de marzo una fecha en el que el bloque conservador va a escoger finalmente quien va a ser su candidato presidencial será Nikki Haley o Donald Trump vamos a esperar porque de momento se dice que Donald Trump tendría prácticamente asegurada la nominación oficial del partido para un eventual duelo con ya lo adelantábamos el demócrata actual presidente de Estados Unidos Joe Biden para las elecciones presidenciales de noviembre cambiamos completamente de tema y vamos a ver qué está pasando en Israel porque ese país acordó enviar una delegación de negociadores a Qatar todo esto para continuar las conversaciones de paz la noche de este sábado el gabinete de guerra de Israel aprobó el envío de una delegación a Qatar para poder discutir la posibilidad de un alto el fuego en la guerra contra Hamas y también el regreso de los rehenes retenidos en Gaza todo esto es según información compartida por funcionarios y también medios locales ojo un alto funcionario de Egipto involucrado en la mediación entre Israel y Hamas junto con Qatar reveló que el borrador del acuerdo implica la liberación de aproximadamente 40 rehenes entre ellos serían mujeres y adultos mayores a cambio de 300 prisioneros palestinos detenidos por Israel Egipto Qatar y Estados Unidos ofician de mediadores al igual que en la tregua pasada la que se dio a finales de noviembre que fue de una extensión de una semana en la que se acordó el cambio de más de 100 rehenes israelíes en Gaza por unos 240 palestinos detenidos en Israel y terminamos esta revisión de noticias internacionales con una muy buena noticia claramente fuera de nuestras fronteras pero es algo muy nuestro temas más amables lo viste viste su emoción yo encontré que el discurso fue poco acertado de todos modos partir diciendo estoy borracho no me lo esperaba claro estoy borracho porque no me lo esperaba ya vamos a revisar ese momento porque ahí lo vemos en el escenario Pedro Pascal ganó el premio Saga Mejor Interpretación Masculina por su papel en The Last of Us el actor chileno se alzó como el gran ganador de la noche en los premios del sindicato de actores de Hollywood reaccionando emocionado y nervioso al recibir este galardón incluso dando un espacio para bromas en el escenario revisemos ese momento que ha sido muy comentado en redes sociales y totalmente viral esto es malo por un número de razones estoy un poco vacío pensaba que podía estar vacío y gracias HBO jes Luis estoy haciendo una fuga de mí pero gracias mucho por esto tuvo un buen remate pero no sé yo no sé lo que habrán pensado HBO por ejemplo de esta subida al escenario media compleja bueno igual los artistas cuando están en su mejor momento se pueden dar entre comillas el lujo de tener este tipo de intervenciones y que se les cuestione poco la verdad se la ha cuestionado bastante poco en redes sociales ha sido muy viral la gente se ríe la verdad dice que muestra la espontaneidad que tiene Pedro Pascal también y que da cuenta de que claramente no esperaba ganar este premio porque este triunfo claramente es una sorpresa para el chileno considerando claramente que ha tenido muchas nominaciones anteriormente y que no había logrado ganar como por ejemplo en los semis que no logró quedarse con el podio claramente pero otro gran ganador y que puede sentar un poco precedente para lo que va a venir después fue Oppenheimer el drama épico de Christopher Nolan sobre el padre de la bomba atómica que logró quedarse este sábado con el máximo galardón de la ceremonia posicionándose de esta manera como la favorita vamos a decir para llevarse la estatuilla de los Oscars de este año de este 2024 bien y con este triunfo de Pedro Pascal en el exterior y con toda la actualización de las noticias internacionales muchas gracias Fernanda Navarro nosotros llegamos hasta acá vamos ahora a una breve pausa comercial ya volvemos con más claro que sí ya estamos de vuelta porque no queda nada para el festival de viña en esta noche inaugural se lo hemos contado usted lo ha visto a través de las pantallas de televisión nacional está todo listo los equipos están desplegados los artistas están de a poco acercándose a los fanáticos algunos todavía esperando que salgan a darles un beso un saludo un abrazo una foto al menos de todo eso y más nos cuenta Carolina Gutiérrez ¿cómo estás? muy buenas tardes retomamos el contacto contigo retomamos José el contacto me cambié de lugar porque la verdad es que el barrio está veniendo un poquito más bravo y parece que las olas nos iban a alcanzar así que nos viemos al otro sector a mis espaldas hay el estero Marga Marga con una vista también que es una postal obligatoria de Viña del Mar para que comencemos a revisar y a poner tono a lo que ya como tú bien lo decías va a ser esta noche inaugural cuando se comienza a escribir un nuevo capítulo en esta edición 63 del festival de la canción de Viña del Mar que como lo hemos reiterado en muchas ocasiones va a tener un tenor solidario va a tener un enfoque para ir en ayuda entonces a las víctimas de los incendios aquí en la región de Valparaíso pero ya te vamos a contar que está pasando en el Hotel Cheratón en la Quinta Vergara lo que sí nos habíamos quedado pendientes era la llegada de Juliana Gata que es la segunda parte la segunda mitad de Miranda y para eso nos cuenta entonces ¿cómo nos fue Yesenia y Amet desde el aeropuerto? ¿pudimos estar con Juliana? ya llegó cuéntanos Hola Caro pudimos estar con Juliana llegó hace solo unos minutos con alta expectación no sé si lo recuerdas pero al comienzo de este despacho nosotros te mostrábamos que aún no llegaban fans suponíamos que se habían ido a la quinta región ya sin embargo llegaron los fans de Miranda hasta el aeropuerto de Santiago la esperaron la estuvo esperando por varios minutos se pusieron estas vallas para el cuidado de que Juliana pudiera salir tranquila y hablar con la prensa pudimos conversar con ellas de distintas cosas entre ellas esta ansiada presentación que van a tener el día de mañana cerrando la segunda noche la segunda jornada festivalera en la cual abre Andrea Bocelli continúa Javiera Contanador y cierra Miranda con un show que ellos nos decían que va a ser de alto impacto que van a traer hasta el escenario la propuesta la puesta en escena de Hotel Miranda su último disco el disco del 2023 y que quizás vamos a tener una sorpresa que se podría subir al escenario la cantante nacional Francisca Valenzuela con quien Miranda tiene una colaboración en este disco la canción enamorada y que podría ser nos dejó ahí entrever que quizás Francisca Valenzuela mañana nos esté acompañando en esta tercera vez que Miranda se presenta en la Quinta Vergara recordemos que se habían presentado en 2006 en 2010 y ahora luego de 14 años vuelven a subirse al escenario más importante el festival más importante de Latinoamérica te quiero invitar a que pasemos a escuchar declaraciones de Juliana Gatas en su llegada al aeropuerto de Santiago en su primera en la llegada finalmente a nuestro país nos da mucha ilusión traer el show que tenemos ahora mismo que es del Hotel Miranda que es súper teatral y súper televisivo y bailarinas cambios de vestuario que es ideal para el festival y nos hace mucha ilusión tenemos recuerdos muy hermosos de presentarnos en el festival y eso me hace mucha ilusión ya que me reciben así con preguntas una alta expectación finalmente fue la que se empezó a hacer acá en el aeropuerto claro claro que sí oye Yesenia yo no sé si alcanzaste a preguntarle a Juliana si se sabe ya si sabe que Ale Sergi es el presidente del jurado que ha estado muy conectado con los fanáticos que también están esperando este espectáculo que como tú bien lo señalabas es un espectáculo muy teatral que habla de su nueva producción Hotel Miranda y que ojalá podamos tener esa sorpresa con Francisca Valenzuela completando su show claro sí mira nosotros le consultamos de eso la esperamos hasta el final le dijimos y ya se había enterado que Sergi ya era el presidente del jurado que sus compañeros lo habían elegido finalmente ya nos dice que se sube al vuelo en Argentina que no tenía nada pero cuando pisa un pie en Chile se entera inmediatamente que su compañero el 50% de Miranda iba a ser el presidente del jurado estaba muy emocionada ya nos decía que quería irse rápido para darle un abrazo a Sergi y felicitarlo por este cargo que finalmente él decía hay que respetar la autoridad finalmente cuando salió hace minutos atrás a las afueras del Hotel Cheraton cuando iba camino a almorzar pero sí Juliana Gatas sabe que su compañero va a ser el presidente del jurado estaba bastante contenta por él bien emocionada por este cargo que Sergi va a tener por primera vez finalmente porque las otras dos oportunidades ellos habían traído su show pero ninguno de ellos había sido jurado del festival de Viña del Mar cargo que ahora sí ostenta como lo decíamos ya el 50% de Miranda así que ya va rumbo a Viña del Mar bastante ansiosa para reunirse con los fanáticos que la esperan allá en las afueras del Hotel Cheraton y también con su compañero con Sergi para darle este abrazo que ya nos decía claro que sí la vamos a estar esperando aquí en Viña del Mar ojalá que con solcito porque todavía sigue sumamente nublado está tibia eso sí la jornada aquí en Viña del Mar gracias Yesenia que bueno que ya tenemos al 50% de Miranda en nuestro país camino también a Viña del Mar y por supuesto esperar que este reencuentro con el público nacional con todos sus fanáticos después de 14 años sea una verdadera fiesta recordemos que ellos la primera vez que vinieron traían una apuesta que era una apuesta de este pop eléctrico y que tenía muchas connotaciones así es que esperemos que ahora nos vuelvan a sorprender listo completo Miranda para lo que va a ser entonces su regreso a la Quinta Vergara en la segunda noche de festival pero ¿qué está pasando al interior de la Quinta Vergara? ¿qué está pasando con los ensayos? ¿cuál es el nerviosismo de últimos minutos? vamos contigo Patricia Flores que yo sé que estás en una ubicación privilegiada hasta ahora de la tarde y nos puedes contar que lo que está ocurriendo ahí al interior de la Quinta Vergara Pati así es caro nosotros en el anfiteatro miren de donde estoy prácticamente en primera fila tipo concierto privado si pudiera describirles qué puede ser la emoción en este momento claramente maravillada con los ensayos que partieron desde muy temprano aquí en la Quinta Vergara en el anfiteatro les vamos a mostrar un poquito porque hay que ser cauteloso hay que guardar el misterio la maravilla las sorpresas que vienen en esta primera noche jornada inaugural aquí yo les voy a mostrar por ejemplo que en el sector de palco está la silla del jurado estas sillas bastante icónicas de color negro en la que se va a sentar por ejemplo Constanza Santa María John Sister María Becerra también artistas que tienen también su jornada durante este certamen nos estamos mostrando aquí con Fernando Farías un poco de la preparación bastante movimiento durante esta mañana ustedes ven en esta imagen y quiero que la graben en sus mentes por ahora luce vacío lleno de movimiento de los trabajadores que son principalmente quienes están totalmente pendientes de los ensayos de los artistas esto va a cambiar en unas horas más y se espera que sea precisamente este lugar los que alberguen los 15 mil espectadores que desde 1930 en adelante desde 1960 en adelante ha dado espacio a este certamen tan importante y que también se ha convertido en internacional vamos a caminar para ver si podemos conversar con los trabajadores durante esta jornada en la mañana estuvo aquí Manuel Turizo estuvo ensayando junto a sus bailarines y realmente es espectacular está todo coordinado está todo preparado para ser uno de los espectáculos también que marca este 2024 enfatizando no también con el aspecto de la solidaridad pero también la emoción vamos aquí a conversar con los trabajadores vemos que también están los prevencionistas muy atentos a lo que es la seguridad ¿cómo están? buenas tardes estamos en vivo estamos mostrando un poco los preparativos todos son del área de la prevención ¿cómo está preparada la quinta para recibir a los trabajadores? bueno hemos hecho un trabajo súper riguroso en cuanto a la prevención de riesgo y la colaboración de todos los equipos de seguridad tanto privados como de la seguridad pública así que los invitamos a todos a venir de manera tranquila tenemos un plan de emergencia súper riguroso vengan confiados y vengan a pasarlo bien muchas gracias ahí lo decían hay que venir confiados hay que venir a pasarlo bien se están desplegando todos los trabajos posibles vamos aquí a seguir moviéndonos estamos alejando un poco el parlante porque quizás ustedes están escuchando las pruebas de sonido en este momento que no son de nada más nada menos que Alejandro Sanz quien va a estar también en unos minutos más en este escenario para poder para poder cantar sus canciones ver los temas de la iluminación los movimientos hay que entender que es un escenario también que se repleta de bailarines y que de esa manera pretenden también dar un espectáculo de primer nivel vamos aquí a seguir caminando mira vamos a ver si nos podemos mover para poder entregar a algún trabajador cómo si están un poco maravillados sorprendidos durante esta jornada con lo que han podido tantear escucho Pati lo que pasa es que muchos dicen oh los periodistas que tenemos que ver el espectáculo estamos en una ubicación privilegiada es que podríamos mostrar un poquito aunque sea a lo lejos donde se ubica el llamado corral donde se instalan las cámaras de televisión donde nos instalamos los periodistas a mirar el show desde un rinconcito donde podemos apreciar donde podemos apreciar el show desde una pero mira es un ángulo bien es un ángulo bien restringido para que la gente sepa que no estamos ahí en palco estamos trabajando en un rinconcito algunos en la galería otros en otro sector para llevarles esa alternativa claro miren el corral vamos a dejarlo el punto suspensivo porque es un acceso que en este momento está todo preparado para la sorpresa pero miren yo aquí me encuentro también junto a Ignacio quien es asistente de audio ustedes están preparando todo el audio para que se escuche de primer nivel cuéntame este primer nivel sin dar mucho detalle por supuesto para que la gente se maraville si si por supuesto estamos estoy contento feliz de participar en esta jornada en este evento tan importante para todos nos abre el país nos muestra como país y nada feliz 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 de trabajar en el social room para que lo sigan por nuestras plataformas oficiales así que eso feliz de estar acá un orgullo y nada esperando que todo parta lo más rápido posible para poner a disposición para que ustedes en sus casas disfruten de todo este magno evento se escucha bien se escucha bien se escucha bien si para eso estamos trabajando muchas gracias te dejamos trabajar que vaya bien miren esto es lo que nosotros les podemos contar el ánimo sobre todo es realmente sorprendente los trabajadores aquí que han hecho también un esfuerzo significativo para estos números que abren de manera bastante significante Manuel Turizo y quien también en un rato más va a estar en este escenario Alejandro Sanz por supuesto que también estuvo hace unos minutos atrás Alison la humorista que va a estar en esta primera jornada ensayando también su rutina que se viene y yo les digo prepárense para reírse porque realmente está bastante buena hay muchas sorpresas que por supuesto nosotros tenemos que dejar en punto suspensivo les mostramos también un poquito de este sector de la platea por ejemplo y también del rinconcito en donde los músicos dan con el inicio de la apertura como es habitual en cada noche del festival internacional de la canción de Viña del Mar es lo que le podemos mostrar te dejamos ahí en la Quinta Vergara así que te vas a llevar a el ensayo de Alejandro Sanz bueno no pudimos mostrar el corral porque íbamos a mostrar el escenario y eso es la sorpresa que tenemos para esta noche inaugural pero lo que estaba pasando en la Quinta Vergara con los ensayos con los preparativos finales es completamente distinto a lo que está ocurriendo fuera de la Quinta Vergara donde está Ignacio Atenas justamente con la gente que llegó muy temprano donde ya están los creativos para los looks de la noche los que hacen los carteles Ignacio cuéntanos cómo es el ánimo ahí fuera de la Quinta Vergara ¿cómo estás caro? sí, harto ánimo mucha gente en los alrededores pero también quisimos aprovechar esta oportunidad para mostrarles con qué se va a encontrar las personas que vengan acá hasta la Quinta Vergara por ejemplo nosotros vemos que al interior del anfiteatro están por supuesto las pruebas de sonido pero la gente cuando llegue se va a encontrar por ejemplo con la comida con algunas alternativas para sacarse fotos mire los quiero dejar rápidamente con la imagen en vivo de Juan Pablo Muñoz para que por supuesto prepare el presupuesto para aquellos que vienen acá a la Quinta que vienen de repente con hambre que se preparen hemos estado conversando acá ¿cómo estás? ¿cómo le va a su nombre? por favor hola ¿cómo estás? bien ¿y tú? Giseth Giseth cuéntanos un poquito la gente aquí va a venir puede comer ¿cuáles son los precios? ¿cuál es la oferta? mira acá estamos al costado de la Quinta Vergara al interior y tenemos por ofrecerle distintos tipos de frituras papitas nuggets aro de cebolla así que todas las personas que en un ratito nos acompañen en este sector los invitamos a que pasen por su rico bajón y que lo pasen muy bien durante la noche ¿ustedes desde las 6? ¿desde apenas abren las puertas? apenas abren puertas vamos a estar acá disponibles para atenderlos para aquellos que están ahí teniendo el presupuesto ¿desde cuánto se puede comer acá? mira aproximadamente como desde los 4.500 pesos ya desde ahí para arriba exacto ¿qué vendría siendo por 4.500? papitas después seguimos con papitas con nuggets y después algunas otras variaciones con empanadas porciones de nuggets alrededor una variedad de frituras para que ahí tengan su bajón y lo pasen bien ¿desde las 6 de la tarde? y también bebidas obviamente tenemos bebidas disponibles hasta que termine el evento vamos a estar acá full trabajando dándolo todo gracias vale que estén muy bien ahí es parte de lo que se están viendo hasta ahora todavía siguen trabajando todavía hay cajas todavía hay muchos trabajadores al igual que el interior del anfitriato ajustando los últimos detalles las personas van a encontrarse con una serie de actividades distintas marcas auspiciadores que forman parte de este festival de Viña del Mar que han dispuesto distintos stands distintos lugares para por ejemplo poder sacarse fotos con algunos trajes de artistas también hay distintos puntos para comer no solamente está el que conversábamos recién hay otros que están aquí justo a un costado también del anfiteatro de la Quinta Vergara y lo más importante nos decían algunas visitantes de acá es mantener por supuesto la tranquilidad para todas aquellas personas que vienen acá hasta la Quinta las puertas abren a las 6 de la tarde y miren por ejemplo acá tenemos uno de los auspiciadores también acá del festival que tiene dispuesto todo un escenario donde las personas van a poder llegar sacarse una foto en el sofá que está ahí la suben a redes sociales también van a poder participar de una serie de sorteos de hecho nosotros estábamos tratando vamos a ver si podemos permiso me voy a correr por acá para no cruzarnos con el cable hola ¿cómo les va? cuéntenos un poquito aquí de esto de qué se trata ¿se puede o no? sí, obvio este es el estante claro acá la gente dependiendo si son clientes claro o no van a tener distintos beneficios vamos a tener un DJ vamos a tener una chica escribiendo pancartas y vamos a tener también peinados si es que eres cliente claro te puedes tomar una foto acá en este sillón que tenemos unos gorritos unas chaquetas tenemos aro de luz guitarra y pueden participar por un teléfono Samsung muchas gracias ahí vemos entonces son parte de las actividades que hay acá en los alrededores y aquí también tenemos otro espacio también para comer por ejemplo mira aquí los precios también van las hamburguesas con papa frita más una bebida 8.500 pesos lo mismo que una hamburguesa sola desde los 5.000 pesos así que por supuesto hay que preparar bastante el presupuesto 2.500 pesos sale un líquidos así que comparándolo claro con otros años por supuesto se ven algunas alzas obviamente en casi todos los lugares de acá sobre todo en los alrededores se ven algunas alzas en algunos alimentos pero por supuesto también el llamado es a venir con tranquilidad con el presupuesto claro también aquí se forman de repente filas muy largas también así que hay que tener bastante paciencia al momento de comprar a esta hora siguen los ensayos al interior de la Quinta Vergara y nosotros por supuesto seguimos tomándole el pulso al todo alrededor de lo que ocurre acá en la previa a esta noche inaugural claro claro que sí Ignacio de la Tena oye estaba muy interesante ese recorrido sobre todo porque hay demasiada oferta hay que ir con presupuesto y en cada de pronto espacio que se produce entre un show o el otro la gente sale y se va a tomar una cosita me gustó eso del bajón pero eso yo creo que es como a las 2 de la mañana igual ya te dejamos ahí en la quinta nosotros vamos rápidamente ¿habrá cumplido Constanza Santa María con lo prometido? ¿habrá convencido a María Becerra de saludar a sus fans? los fans se estarán esperando aún Dani Linares cuéntanos ¿qué ha pasado en estos momentos? Tanto por acá la música de Sanz escuchemos Tremendos pulmones de todas las fanáticas de Alejandro Sanz a la espera de que pueda asomarse ¿no? todavía no tenemos el desafío cumplido con María Becerra pero tenemos confianza que Constanza Santa María nuestra candidata a ser la embajadora de este festival lo logre y estamos por cierto acompañando a todas las fanáticas que se merecen un gran aplauso por estar acá un gran aplauso ahí también con el entusiasmo por gritar ahí a todo pulmón en busca de que en este caso Alejandro Sanz se sume quien se sumó a esto fue el vocalista de Miranda que además es la autoridad aquí es el presidente del jurado digamos que es el jefe de Constanza Santa María y que vino también a saludar a sus fanáticas se dio el tiempo de recorrer toda esta valla absolutamente extensa en camino ya iba a su almuerzo pero el griterío y la energía que tenían las fans lo hizo salir escuchemos parte de ese ambiente lo que pudimos conversar con él y volvemos aquí afuera del hotel Sheraton con toda la gente que ya vive ya vibra con el festival de Viña del Mar si estoy muy contento y espero desarrollar las funciones con la responsabilidad siempre recuerdo las primeras veces que vinimos y tocando en lugares chiquitos y es realmente muy emotivo y me da un poquito de orgullo también me siento como te digo si me siento feliz de que me reciban en este país con tanto cariño bien bien aquí recién llegando estáñándose esto si exactamente así que estuvimos mirando mirando recién ahí un rato estuvimos con ellos hoy día de hecho vamos al festival vamos a ver Alejandro Sanz y Manuel Turizo así que eso estamos esperando contenta si Manuel Turizo lo quiero ver aquí con mi hermana somos fanáticas nos gusta mucho fuimos a verlo al Movistar Arena y ahora lo vinimos a ver acá queremos que salga a saludar a la gente ojalá para compartir con él y aquí está la bancada juvenil esperando a Young Sister que ya salió ya de repente pero no lo han podido ver ustedes o ya lo vieron no todavía nada nada el que más ha venido ha venido dos veces y no lo han podido ver no repetimos el llamado ahí está la pantalla a ver si Young Sister lo está viendo para que lo inviten por favor por favor esperamos ahí está el mensaje a Young Sister que esperemos nos esté escuchando venga y poder compartir con esas fanáticas dime Caro te escucho tres cosas que me llaman la atención de todo lo que está ocurriendo ahí en el frontis del charlatón Miramar una que fanáticas fieles de Alejandro Sanz pero de nuestra edad de nuestra generación hay pasaditos los 40 viartas fanáticas de Alejandro Sanz también se complementan con los juveniles que están esperando a Young Sister pero en mi época uno venía al frontis del hotel con cintillos con pancartas ahora veo como muñequitos o no como que hay figuritas vi por ahí una figurita de Alejandro Sanz sería o no como que es la nueva tendencia para llamar la atención de los artistas si mira está la pancarta Alejandro Sanz por ahí anda en tamaño oficial casi de su altura entiendo que Alejandro Sanz ni un metro setenta y tres y me decían que es prácticamente de su tamaño y aquí el merchandising de este cojincito de Young Sister ¿no? espera regalárselo ¿no? no espero que me lo firme me he conseguido un plumón pero con lápiz incluido preparada preparada o sea preparada hasta medias me lo conseguí ahora recién todo conseguido si todo conseguido ¿qué más trae cositas por acá? ¿cómo están chiquillas? con su cuadernito ¿ha conseguido alguna firma ya o no? todavía no todavía no pero vamos a esperar que esas firmas lleguen ojalá que los artistas se acerquen nos despedimos con ustedes chiquillas el aplauso y la energía los vamos a estar acompañando aquí en la previa de la primera jornada del festival de Viña del Mar gracias Dani vamos a esperar entonces pacientes a ver si en algún minuto logramos que María Becerra Young Sister o el propio quien dice soñar es gratis el propio Alejandro Sanz salga aunque sea por una ventanita del hotel a saludar a sus fanáticas que están ahí apostadas desde tan temprano te dejamos ahí oye si el muñequito era de Young Sister bueno en mi época era de los cintillos José para ir cerrando entonces este despacho con este con esta postal aquí del estero Marga Marga aquí en Viña del Mar lo que hoy día esperamos es que sea una noche solidaria con sentido que sea un espectáculo que llegue a toda Latinoamérica y el mundo que sea un show que dé el inicio a esta edición número 63 con un Alejandro Sanz que viene entregado y no solamente viene con su espíritu solidario sino que con una batería de sus grandes éxitos que triunfe el humor de Alison Manden y que por favor también podamos cerrar la jornada con mucho baile y Manuel Turizo además desearles por supuesto a María Luisa Godoy y a Francisco Saavedra que se luzcan esta noche la primera jornada del festival José claro que sí Caro y recordar también que hoy día nuestro noticiario va a las 8 y cuarto para justamente dar paso a la noche inaugural de este festival de Viña con nuestra María Luisa Godoy como tú lo decías y también a Francisco Saavedra todo el éxito en esta primera noche de 6 gracias Caro que estés muy bien buena tarde buenas tardes a ustedes también ahí en Santiago bien a esta hora vamos a una breve pausa ya volvemos con más de 24 tardes ya quedan solo segundos para las 3 de la tarde nos despedimos gracias por su compañía siga en sintonía de Televisión Nacional por cierto también canal oficial del Festival de Viña 2024 que tenga un excelente puesto de fin de semana nos vemos con el auspicio de disfruta tu verano con GWM hemos presentado 24 tardes 24 tardes de la Ciudad